Los trabajos de ANDA no se detienen durante la crisis por la pandemia de COVID-19. Proveer a los salvadoreños los recursos básicos se ha vuelto la tarea principal de los diferentes rubros. Ejemplo de esto es la entrega del nuevo pozo ubicado en la 15 avenida Norte y calle Chiltiupán en Santa Tecla. Si ustedes recuerdan estuvimos acá para darles un informe cuando estábamos introduciendo la tubería cuando estábamos revistiendo el pozo y ahora estamos acá poniéndolo a funcionar. Este pozo es totalmente nuevo y es parte del Plan Nacional de Agua. Este plan está diseñado en el gobierno del presidente Nayib Bukele en donde queremos llevar una mejora constante y continua a los lugares en donde más problemas de servicio de agua potable se han tenido. Un aproximado de 7.000 usuarios se beneficiarán con el proyecto de agua que ANDA está ejecutando en el Gran San Salvador. En específico, este pozo mejorará el aprovisionamiento de familias de las colonias Jardines de la Sabana y Ciudad Merliot del referido municipio. Anteriormente le estábamos dando agua del sistema Zona Norte y ahora con este pozo lo vamos a meter a este tanque que ustedes pueden ver acá atrás y vamos a distribuir el agua por gravedad y eso va a permitir que mejoremos la zona de Ciudad Merliot, la Sabana 1, la Sabana 2, la Sabana 3. Este pozo gracias a Dios dio un caudal de 500 guadalones por minuto en una inversión de 380 mil dólares. Los trabajos tienen una profundidad de 300 metros, equipo de bombeo, motor sumergible, panel de control y árbol de descarga. Además, el presidente de ANDA, Frédéric Benítez, comentó que habrán más proyectos que favorezcan a las comunidades de la zona alta del lugar. Si ustedes ven y le han estado dando seguimiento a todo lo que se ha hecho dentro del Plan Nacional de Agua, vamos como que fuera un rompecabezas, vamos poniendo una pieza, vamos armando otra y vamos generando núcleos de servicios de agua. Entonces ahora este pozo nos va a permitir mejorar el servicio a la Sabana 1, Sabana 2 y Sabana 3. En total se han rehabilitado 65 pozos, 35 perforados, 32 en proceso de construcción y 176 intervenciones en pozos a lo largo del país, mejorando el servicio para muchos hogares. Informó para Punto Noticias, Wendy Rodríguez.